En Sanitas te cuidamos, estés donde estés. Siempre que nos necesites para cualquier duda o problema de salud que te surja, estamos disponibles para ti y tu familia. Solo tienes que descargarte la nueva app de Sanitas. Y podrás pedir cita con nosotros de forma rápida y sencilla. Puedes buscar el médico al que quieras acudir, seleccionando el centro que quieres o puedes buscar por especialidad, eligiendo los que están más cerca de ti. Y verás el resultado de tu búsqueda por proximidad a donde te encuentres, viendo la distancia a la que se encuentra el centro médico. Y al seleccionar un centro, podrás localizarlo en el mapa. Así como consultar los médicos disponibles, su teléfono... Una vez hayas seleccionado el centro médico al que quieres acudir, puedes pedir una cita online. Para ello, tan solo tienes que escoger el beneficiario que va a acudir a la cita y elegir qué tipo de visita es. Escoge el médico, la fecha disponible que más te convenga y confirma tu cita. Es muy fácil. Descarga la app de Sanitas y disfruta de las ventajas que hemos preparado para ti. ¿Cómo quieres vivir? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.